¡Ey, yey, yey, yey! ¡Rubyanoa! ¡Rubyanoa! ¡Chévere, qué chévere, qué chévere! Y este es un éxito del famosísimo Chicharito Rosa Esta es la cumbia, la cumbia del güerito Pa' que la baile, la goce despacito Esta es la cumbia, la cumbia del güerito Pa' que la baile, la goce sabrosito La cumbia del güerito, la cumbia del güerito La cumbia del güerito, la cumbia del güerito Esta es la cumbia, la cumbia del güirito, pa' que la baile la goce despacito Esta es la cumbia, la cumbia del güirito, pa' que la baile la goce sabrosito La cumbia del güirito, la cumbia del güirito La cumbia del güirito, la cumbia del güirito Y le escucha la famosa, hermosa Ligerme Y un éxito presentado por los mágicos y las mágicas de la cumbia Esta es la cumbia, la cumbia del güirito Pa' que la baile, la goce despacito Esta es la cumbia, la cumbia del güirito Pa' que la baile, la goce sabrosito La cumbia del güirito, la cumbia del güirito Esta es la cumbia, la cumbia del güerito Pa' que la baile, la goce despacito Esta es la cumbia, la cumbia del güerito Pa' que la baile, la goce sabrosito La cumbia del güerito La cumbia del güerito La cumbia del güerito Cumbia Nova La cumbia del güerito La cumbia del güerito